Esto es una prueba, ¿vale? Porque estoy grabando con un trípode Usándolo como palo Y no sé cómo se verá Esto es una prueba Hola chavales Voy a ver cómo se ve Bueno chavales, pues como habéis visto en el título del vídeo El vídeo de hoy básicamente se trata de enseñar Las motos que tengo aquí en el garaje, ¿vale? Para que veáis la variedad que hay Y para que veáis, no sé, otro tipo de moto A lo mejor estáis acostumbrado a verme con una josh Y aquí os voy a enseñar otra moto diferente O sea que quiero que veáis las motos Que hay aquí en este garaje He decidido planificar el vídeo De forma que os voy a ir enseñando las motos que son más antiguas Es decir, no las más antiguas de años que tenga la moto Sino las más antiguas aquí en el garaje Las que llevan más tiempo con nosotros en la casa O sea que enseñaré las que hemos tenido aquí primero Y hasta la última que ha entrado a la cochera, ¿vale? Así que ya está, el vídeo va a tratar de eso Espero que os guste Y quiero que me dejéis en los comentarios De todas las que tengo cuál es vuestra favorita Aunque yo ya sé cuál es Así que chavales, dicho todo esto, dentro vídeo Bueno chavales, pues esta moto que tenemos aquí delante Aparte de ser una de las más chulas que tengo en la cochera Es la moto más antigua que tenemos en la cochera Os explico, esta moto era de mi padre Es decir, que cuando nosotros nos compramos esta casa ¿Vale? Cuando nos la estaban construyendo Mi padre trajo sus cosas aquí Y esta moto entró a la casa O sea que esta moto lleva en la casa el mismo tiempo que yo Es la más antigua Vamos a dar un poquito de información de la moto Pues de dónde viene y todo Esta moto, como ya os he dicho Pues era de mi padre, ¿vale? A mi padre le gustaban Y le gustan mucho las scooters Y todo lo que se ha reaccionado a motos, coches, etcétera Le gusta mucho Y entonces él tenía esta moto Además de tener muchas de estas Tenía un Vespino Tenía, yo que sé, ha tenido bastantes motos Entonces, esta fue su favorita Cuando él compró la casa Aún la conservaba en muy buen estado Entonces, pues decidió quedársela Hace un tiempo, pues yo y mi padre Vimos que esta moto la teníamos ahí abandonada Y dijimos, ¿qué hacemos? Pusimos esta moto en dos opciones La primera opción era ponerla entera original Todo de casa Y mantenerla como oro en paño Ya que esta moto es una Jog Artistic Y hay muy poquitas de estas motos Entonces nosotros lo que quisimos Era mantenerla en estado original Para cuando pasaran unos años Poder venderla en un buen dinero La segunda opción Era esto que estáis viendo Ponerle unas barras Ponerle un motor modificado entero Prepararla hasta los ojos Meterle de todo Entonces nos quedamos con esta opción Como podéis ver Le metimos un preparado Que a continuación voy a decir Que es lo que lleva Antes que nada deciros que esta moto Aunque veáis que tiene las barras No es de competición El motor que lleva esta moto Lo lleva mucha gente por la calle O sea que no lleva un motor de competición Ahora adelante os explicaré Por qué tiene las barras Vale A ver Empezamos por el motor de preparado Lo que este motor lleva Como podéis ver Lleva un motor de Jog RR No lleva un motor de Jog antiguo Lleva un motor de Jog moderna Con la rueda más grande Con la rueda más grande Etc Lleva también por ejemplo Lo que es el manillar Y el cabezón de una Sonic Sonic GP Y lleva la dirección Los bastones y las ruedas De Jog RR Esto que vaya aquí Si que es de Si que es de Jog Antigua vaya La Bifaro de toda la vida Y como veis El radiador que lleva es de Sonic También Bueno El motor que lleva Os explico el motor Ya os he dicho que no os sorprendáis Porque es un motor muy básico Os explico lo que lleva Lleva De cilindro lleva un 70 Un Metra Kit SP De aluminio monosegmento Que es un cilindro que va bastante bien La verdad Pero no es un cilindro de competición De transmisión La moto lleva todo Malossi Ahí si lo lleva un poquito gordo Vale Lleva variador Malossi gordo El más grande Lleva Campana Malossi Embraga Malossi Correillo Malossi Lo único que le falta Serían piñones Malossi Porque lleva las poleas Lleva todo eso Pues toma Malossi Luego de carburador Lleva un 21 del orto Que ese carburador Desde aquí Os digo que es una puta mierda De carburador Habrá gente que le guste A mi no me gusta Y se lo vamos a quitar Y de escape Lleva un carrera de 16 Que como veis Está en un estado Que está bastante bien Vale Porque no está Mucho mierda Lleva bomba de agua mecánica No lleva eléctrica Que de hecho Debería llevar eléctrica Pero bueno Y poco más Vale Lo que es la instalación Se la quitemos La instalación eléctrica Y le dejemos lo que es aquí Un mazacote de cables Que son los cables necesarios Para arrancar Y para cuatro cosas Pero que Lleva la instalación Pelada Por así decirlo Y bueno chavales ¿Por qué tiene las barras? A la moto Le pusimos las barras La gente se piensa que La gente por ejemplo Puede decir Dios que flipado Le han puesto las barras Si esta moto no corre tanto No se va a partir el chasis Ya lo sabemos Ya lo sabemos Desgraciado No hace falta que te pienses Y que nos trates de imbéciles Nosotros le pusimos las barras Primero porque nos salió De la misma pos Y lo segundo Por estética Porque mira que guapa Está la moto con las barras Es que está guapísima ¿Sabes? O sea que es que no necesitamos El consentimiento de nadie Para ponerle unas barras Tú no tienes que llevar la moto A un taller Y decirle Mira la moto Da lo suficientes caballos Como ponerlo en las barras No Las barras se las pusimos Porque quisimos Además de que las barras Ni siquiera están soldadas Están a atornillar ¿Vale? Para si alguna vez Las queramos quitar O lo que sea Se pueden quitar Y bueno También le pusimos las barras Porque este proyecto Como estáis viendo Está a medio terminar Este proyecto Se quedó a media Porque tuvimos que dejarlo Así Y lo dejamos a media Pero esta moto Tenemos pensado Meterle un motor más gordo Y tenemos pensado Trucarla más Pero de momento Esta sí ¿Vale chavales? Bueno no me enrollo más Pasamos a la siguiente moto Bueno chavales La segunda moto Que entró aquí a mi casa Fue esta que tenéis aquí Esta moto lleva aquí Más tiempo de lo que os creéis Y bueno De esta moto No voy a hablar Casi nada Ya que tengo un vídeo Dedicado a ella En especial Y salgo hablando de ella Y contando su historia Así que no voy a volver A repetir la historia Porque la gente que me sigue De verdad Y la gente que ve de verdad Mis vídeos Va a decir Oye No vuelva a hablar de esta moto Porque ya la tenemos un poco Hasta los cojones O sea que De esta moto No voy a decir nada Solo voy a decir Que es una Yamaha Jog R Del año 96 Si no me equivoco Año 96 Y bueno Poco más Esta moto fue mi primera moto Mi primera scooter Y con la que más he disfrutado Con la que he aprendido Y con la que he hecho Todo lo que tenía que hacer Ese pito Me ha interrumpido Un poco el vídeo Pero bueno No pasa nada Pues ya está chavales Pasamos a la siguiente moto Ya que esta moto Ya os digo que Tenéis en el canal Un vídeo hablando de ella Así que si os interesa Más información Podéis ir a verlo Siguiente moto La preferida chavales La que todos estabais esperando Bueno de esta moto Tampoco me voy a enrollar mucho La verdad Porque ya que tengo un vídeo Enseñándola al detalle Tampoco me voy a enrollar mucho En lo que he enseñándola y tal Pero si os voy a A decir una cosa He pensado para esta moto He pensado hacer una cosa O sea como esta moto Es una moto que Tan mítica Que todos conocéis Que a todos os encanta Que ha marcado Un antes y un después En el mundo de las 49 Aquí en España Como es una moto Tan merecidísima De enseñar He pensado en hacer Otro vídeo especial Para esta moto Enseñando su gran cambio Lo que ha hecho El cambio que ha pegado esta moto Desde que la metí en la cochera Hasta ahora Dejadme en los comentarios Si queréis ese vídeo Si os parece buena idea Y si veo que la gente Pide ese vídeo Me pongo ahora mismo A hacerlo Porque ese vídeo Va a estar bastante chulo Ya que vais a ver Pedazo de cambio Que ha dado la moto Y la historia que tiene esta moto Pero bueno Para no dejarla tampoco Muy atrás Esta moto Vamos a dar un poquito De explicaciones sobre ella Esta moto fue Mi segunda moto La que yo usé Al principio Tengo que deciros Que la odiaba No la quería ni en pintura Mi padre la metió aquí En la cochera Y yo ni la quería Ni nada Es decir yo Al revés La odiaba Y decía Papá Esta moto es una puta mierda No la quiero No la voy a cambiar por la mía Porque yo tenía la yo antigua Y mi padre me decía Que la cambiara Y yo decía No, no, no Esta es una puta mierda Yo no la quiero Esta moto la tiene todo el mundo Yo no quiero una cosa Que tenga todo el mundo En fin Al final La probé un día Me encantó Y la cambié por la yo antigua Pero Pero ya os he dicho Que de esta moto Quiero hablar En un vídeo Más concretamente Y contaros La historia Y contaros Todo el cambio Que ha tenido Con fotos y vídeos De su De su proceso ¿Vale chavales? Así que poco más Pasamos a la siguiente moto Bueno chavales Esta moto Tendré aquí delante Es la cuarta moto Que entró aquí Esta moto Pues como veis Es una Sony GP Son unas motos También muy míticas Ya que estas motos Tuvieron su boom Por allá Por el 2005 O por el 2006 Más o menos Tuvieron un boom Increíble Estas motos Y Pues como veis Esta moto Está bastante bien La pintaron en cabina Con buena pintura Y esta moto Es de mi hermana ¿Vale? Vosotros Al deciros Que es de mi hermana Pensaréis Guau Entonces tiene que estar La moto súper bien Súper cuidada Ya que las niñas Son unas súper conductoras Conducen muy bien Van muy despacito No le dan caña a las motos ¿Vale? Pues mi hermana Es todo lo contrario a eso Mi hermana Como ya sabéis Al ser hermana De Wilhelm Pues es una loca Y esta moto Le ha pegado una caña Increíble Pero increíble Esta moto Debo decir Que ha salido muy bien De motos Muy dura Porque ha resistido a mi hermana Y resistir a mi hermana Es difícil Porque mi hermana Es la típica Que va a tope A todos lados La moto va Todo el día A tope Le suele gastar Dos depósitos diarios Y es que la parte De verdad Que la parte De la moto De verdad Chavales Es una loca Auténtica loca Como veis Tiene aquí El cabezón agarrado Con cinta Y todo Es la típica niña Que se cae con las motos Que corre Que pega sarto Lo típico Se va Por ahí Con tres amigas montadas Se van tres o cuatro A la moto subido Vaya Que lo que viene siendo Un buen uso Vaya Y Y esta moto Pues es muy dura Sigue con nosotros Desde que la compremos Está entera Entera de casa No se ha modificado nada Tiene escape de casa Transmisión entera Sin tocar Cilindro casa Carburador Todo Todo de casa Y va Increíble Esta moto va súper bien Y se pone por lo menos A 90 En una recta O sea que va Fenomenal No tengo nada malo Que decir sobre la Sonic Así que toda la gente Que tiene una Sonic Desde aquí Enhorabuena Porque tenéis una buena moto Chavales Y bueno chavales Por último Tenemos La famosa Ero Todas la conocemos Porque ahora mismo Es tendencia en el canal Es la que Digamos la protagonista Ahora mismo Entonces no voy a hablar Nada de la Ero Ya que Todos sabéis su historia Todos sabéis dónde viene Más que nada Porque lleva un mes Lleva un mes aquí En la cochera Entonces todos sabemos De dónde ha venido esta moto Así que bueno La enseño La enseño Pero no voy a contar nada Porque no tengo que contar nada Porque ya lo sabéis todos Así que ya está Chavales Estas son todas las scooters Que tengo ahora mismo En la cochera Y espero que os haya gustado El hecho de que os explique Un poquito De dónde viene cada scooter Y un poquito De su historia En resumen Muy resumen Porque la verdad Que cada moto aquí Tiene una historia Bastante larga Si queréis saber Alguna historia En concreto De alguna de las motos Ponérmelo en los comentarios Y la que yo vea Que más se repite La moto más aclamada Para saber la historia Para saber la historia De esa moto Pues yo haré un vídeo Dedicado a esa moto En concreto ¿Vale chavales? Y bueno chavales No podíamos despedir este vídeo Sin enseñar esta maravilla Que también tenemos En la cochera Esto Lo he enseñado Lo he dejado para el final Ya que esto No es una scooter Entonces ya estamos Hablando de una moto Más grande Y bueno No es la última moto Que entró en la cochera Esta moto Entró hace bastante tiempo No sé exactamente En qué orden Me parece que fue Después de la Sony O antes de la Sony Pero bueno Que esta moto Lleva bastante tiempo aquí Lo único que la he dejado Para el final Porque esto entra Digamos en otra categoría No entra en la categoría Scooter Y bueno La quería enseñar Porque muchos Siempre me decís Que la saquen más vídeos Y yo no puedo sacarla Porque no es mía Es de mi padre Entonces yo tampoco Tengo el A2 O sea que yo Ni puedo conducirla Ni nada O sea que Además que tampoco Mi padre no le gusta Sacarla Ni le gusta que Hagamos nada con ella Un poco aburrido Pero bueno Enseño un poquito Esta moto Tiene todos los detalles Puestos En rojo Como veis Tiene Sus manetas en roja Tiene sus tapaderas Líquido de freno en roja El freno de mano en rojo También lo tiene Tiene el bombinete La tapadera del bombin Tiene los contrapesos Tiene Los posapié Y además También en rojo En fin Que tiene todo Puesto en rojo ¿Vale? Y esto es una Puta maravilla de moto Chavales Es una TMA 500 Y por eso quería enseñarla Espero que os haya gustado Y bueno chavales Pues para despedir este vídeo He pensado que lo que Podemos hacer Es arrancarla Es arrancarla Es arrancarla Es arrancarla La tinta bueno chavales pues hasta aquí el vídeo de hoy como habéis podido comprobar me encantan las scooters desde los 14 años que empecé en el mundillo de la scooter hasta hoy que tengo 20 me flipan y tendré 30 y me seguirán flipando las scooters porque son súper divertidas y me entretienen y me gustan mucho no quiere decir que vaya a tener 40 años y así con una scooter tendré una tema no tendré lo que me apetezca pero siempre tendré algo de scooter relacionado con mi vida porque me gusta bastante chavales así que lo dicho si queréis alguna historia de alguna moto en concreto que vosotros haya llamado la atención y queréis saber algo sobre esa moto ponérmelo todo todo en los comentarios todo lo que ponga en los comentarios para mí es bueno porque me ayuda a saber lo que vosotros queréis atraer contenido y a saber lo que el público quiere saber o sea que todo lo que tengáis que decirme en los comentarios voy a estar leyendo todos los comentarios chavales así que ya está no tengo nada que deciros espero que os haya gustado el vídeo y hasta el siguiente vídeo chavales buenas tardes chavales